La variante brasileña del SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19, empezó en la Amazonía brasileña y ahora se encuentra en al menos 25 países del mundo y de forma predominante en Brasil. Esta variante, conocida también como P1, tiene unas mutaciones en la proteína de la espiga que le permiten al virus transmitirse más fácilmente, entre 1,5 a 2 veces. Es por ello que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional incluyen disminuir la posibilidad de diseminación a otras partes del territorio nacional, además de proteger rápidamente a la población de la Amazonía mediante la vacunación masiva. Además, la invitación sigue siendo mantener las medidas de protección individual y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.